Se va a hacer entrega de las medallas de plata de la Universidad de Cantabria en la convocatoria 2014. Tiene la palabra el señor Secretario General. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria, en su sesión ordinaria del día 7 de noviembre de 2014, a propuesta del Rector por iniciativa de la Biblioteca Universitaria y de la Sección Sindical de Comisiones Obreras, acordó conceder la medalla de plata de la Universidad de Cantabria a doña Inés Arija Dufol. Gracias. Querido Rector, señor Presidente del Gobierno de Cantabria, estimadas autoridades académicas y civiles, queridos compañeros, señoras y señores. Al enterarme de que me había sido concedida la medalla de plata de la Universidad, empezaron a llegarme imágenes de todo lo que he vivido en estos 35 años, desde que me incorporé en 1979 a la recién creada de Facultad de Filosofía y Letras como Bibliotecaria. En mis dudas, al elegir entre quedarme en Zaragoza o volver a Santander, además de que aquí nací y aquí vive mi familia, era para mí muy importante el que la entonces Universidad de Santander fuese una universidad joven, en crecimiento, y por ello un destino muy apetecible en los tiempos de cambio que corrían. Y me vine a Santander. Existían bibliotecas de facultad o escuela y de departamento, como era normal en aquel tiempo, y así funcionábamos hasta que llegó la LRU en 1983 y los Estatutos del 1985 a cambiar las cosas. Y nació la BUC, la Biblioteca Universitaria de Cantabria como servicio general, con plantilla y presupuestos propios, con oficinas centrales y puntos de servicio en cada centro. Un proyecto que no fue acogido de igual manera por todo el mundo, pues suponía un cambio radical respecto al anterior, pero que ha ido ganando la confianza de sus usuarios y que ha conseguido ser una de las mejores bibliotecas universitarias de este país. Se inicia la automatización, otro gran cambio junto a la centralización, y que es cambio en sí misma. Nuestras mesas se llenan de ordenadores, las fichas, los cards, los libros de registro desaparecen. Naturalmente nos ha cambiado la profesión. Vivimos un continuo reciclaje. Cambia la manera de trabajar, las herramientas de trabajo, todo. Creo que lo único que no ha cambiado desde los comienzos de mi vida profesional son los lápices y las papeleras. Y todos los cambios inician a partir de la LRU por la que se elaboraron y aprobaron los estatutos, de 1985. Como representante del PAS, pude participar de esta época, para mí la más ratificante de todos estos años en la Universidad de Cantabria. Fueron momentos de ilusión, de mucho trabajo, de conocer y compartir con docentes y alumnos el modelo de la universidad que querías, de sana confrontación, y al final la sensación de trabajo bien hecho a pesar de todo. Primero preparando los textos de lo que defendíamos, luego los debates en el claustro, discutiendo y aprobando enmiendas para acabar en la comisión de redacción de estatutos. Y que si antes habíamos trabajado aquí ya fue tremendo. Fueron muchas horas, fueron muchas horas, pero no importaba. Lo habíamos hecho, aunque lo mejor, insisto, fue la convivencia de los tres colectivos en todo el proceso. Nos conocimos, supimos del trabajo y de las preocupaciones de los demás. Y desde entonces, nos relacionamos de una manera más cercana y porque toda actividad acompañada de su parte lúdica, también hubo momentos muy divertidos. Quiero agradecer a mis compañeros de la BUC y de la sección sindical de comisiones, promover la idea, promotores de la idea, y a todos los que han apoyado su iniciativa, dentro y fuera de Cantabria, la generosidad que han tenido conmigo al final de mi vida laboral. Y mención especial a mis compañeros del día a día, junto a los que he trabajado, me he enfadado, he llorado, he reído, he vivido la BUC. Porque me lo han hecho muy fácil. Por su cariño y por su buen hacer, esta medalla la quiero compartir con todos mis bucaneros. Y para acabar, y debido a los dos malos momentos que estamos pasando, me gustaría que fuese ya el cambio más deseado. Que se recuperen los recursos perdidos, ya que ni la investigación, ni la enseñanza, ni la sanidad pueden seguir en esta situación tan precaria. Que ninguna investigación ni tampoco ningún alumno se queden en el camino por falta de medios. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.